Hola, soy Magdalena Delano, soy kinesióloga y hoy día les voy a mostrar una rutina de ejercicios para realizar en casa. Y si no han realizado actividad física en mucho tiempo o tienen alguna condición de salud, ya sea alguna lesión, enfermedad crónica, es mejor que consulten con su médico para que los autorice a poder realizar ejercicio. Si al momento de realizar los ejercicios sienten alguna incomodidad, dolor, sensación de mareo, pérdida de equilibrio, lo mejor es que se detenga. Para poder realizar la actividad es importante tener un espacio adecuado, un suelo liso, despejado, sin alfombra, sin otros objetos como juguetes o cualquier otra cosa que pueda provocar una caída, tener una botella de agua o un vaso para hidratarnos antes, durante y después del ejercicio. Este tipo de ejercicios idealmente se hacen adentro de la casa o a la sombra, y si es que van a realizar algún ejercicio como caminatas, por ejemplo, los que son al sol, utilizar gorro, protector solar y hidratarse más frecuentemente. Para poder realizar este o cualquier otro tipo de ejercicio es importante tener una ropa adecuada, que sea suficientemente flexible y que me mantenga a una temperatura agradable, ni demasiado calor ni tampoco pasar frío. Tener un calzado adecuado, idealmente zapatillas o algún tipo de zapato que sea bastante firme en el tobillo para que no se vaya a torcer, evitar caídas, y que la suela no se deslice y nos permite una amortiguación adecuada. Para realizar este ejercicio vamos a utilizar un elástico o un cinturón o, en mi caso, una cámara de bicicleta, un cojín y un banquito o puede ser también una caja de zapatos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es movilidad articular para prepararnos para empezar el ejercicio. Vamos a partir haciendo cada movimiento 10 veces. Partimos con las muñecas, hacemos círculos hacia afuera, y una vez que completamos los 10, cambiamos de dirección y hacemos círculos en el otro sentido. Seguimos con nuestros codos, extendemos y flectamos también 10 veces. Ahora vamos a mover nuestros hombros suavemente, haciendo círculos. Abrimos el pecho y cambiamos de dirección una vez que completamos los 10 movimientos. También podemos mover el cuello muy suavemente, hacia un lado, hacia el otro, y hacer un semicírculo por delante, pasando por la pera, cerca del cuello. Movemos las rodillas. Y también los tobillos en círculo, primero hacia un lado, luego hacia el otro, y completando las 10, hacemos con el otro pie. Seguimos con las caderas, hacemos círculos amplios, primero hacia un lado, y luego hacia el otro, también 10 veces. Vamos a doblar nuestras rodillas suavemente, 10 veces, y con la ayuda de una silla, podemos llevar nuestra pierna hacia arriba, volver abajo, para ir movilizando un poco las caderas. 10 veces, y luego con la otra. También podemos llevar nuestra pierna hacia atrás, 10 veces, y luego con la otra. Para este ejercicio, vamos a necesitar un cinturón o algún elástico. Yo tengo aquí una cámara de bicicleta. Lo vamos a amarrar alrededor de nuestras rodillas, y así vamos a poder trabajar contra esta resistencia. Lo vamos a amarrar más firme o más suelto, dependiendo de la intensidad a la que queramos trabajar. Manteniendo una postura adecuada, los talones en el piso, vamos a separar, y juntar suavemente las rodillas. Separo, y junto. Repetimos esto 10 veces. Con nuestro cojín, vamos a trabajar los aductores. Entonces, para esto, vamos a poner el cojín entre nuestras rodillas, y lo vamos a apretar con las piernas. Vamos a apretar el cojín, mantenemos la presión, contamos hasta 3, y separamos. Volvemos a apretar, 1, 2, 3, y separamos. Repetimos este movimiento 10 veces. Para trabajar los brazos, vamos a hacer como parecidas las flexiones de brazos, pero en vez de hacerlas en el suelo, contra una pared, para que sea un poco más fácil. Nos vamos a poner de pie a un paso de una pared. Vamos a apoyar las manos un poco más amplias que el ancho de los hombros, sobre la pared, y manteniendo firmes los abdominales, la espalda recta, nos acercaremos lentamente, y volveremos empujados. Me acerco lento, y empujo para despegarme. Si yo pongo los pies más lejos, voy a transferir más peso hacia la pared, y haré más fuerza. Si yo me pongo más cerca, el ejercicio es un poco más liviano. En este ejercicio, nos vamos a poner en puntas de pie. Para esto, utilizaremos una silla para darnos más estabilidad. Manteniendo una postura adecuada, apretando suavemente los abdominales, las manos firmes en la silla, nos ponemos en puntas de pie, y bajamos. Subo rápido, y bajo lentamente. Vamos a repetir este ejercicio, diez veces. Ahora vamos a realizar sentadillas. Para esto, vamos a utilizar una silla, o un piso, y vamos a sentarnos suavemente, y luego ponernos de pie. Es importante que nuestros talones, se encuentren atrás de nuestras rodillas, y que la rodilla, no sobrepase la punta del pie. Para ponernos de pie, podemos apoyar nuestras manos en las rodillas, o si lo necesitamos, impulsarnos suavemente. Si mi silla es muy baja, me molesta la cadera, o la rodilla, o se me hace muy difícil el ejercicio, puedo poner un cojín. Y así cuando bajo, no llego tan abajo, y me cuesta menos salir. Es importante mantener una postura adecuada. La espalda recta, los abdominales firmes, y la vista hacia el frente. Vamos a realizar la sentadilla cinco veces, a una intensidad moderada, o sea, que nos permita conversar mientras las hacemos. Al término de la actividad, realizaremos una serie de ejercicios de elongación, para mantener la flexibilidad, y así evitar algún tipo de molestia. En estos ejercicios es importante no sentir dolor en las articulaciones, pero sí un poco de tensión en la musculatura que estamos elongando. Entonces, importante, tensión, pero no dolor. Todos estos ejercicios los mantendremos durante 20 segundos, y haremos con el lado derecho, y con el lado izquierdo cuando corresponda. Vamos a partir con los brazos, cruzo un brazo, mantengo la postura recta, y lo llevo hacia el cuerpo. Vamos a llevar nuestra mano a tocar la espalda, y con la otra mano empujaremos suavemente el codo hacia arriba, como acercándolo a la orilla. Para elongar la zona lateral de la cadera, tenemos dos ejercicios. Puedo cruzar la pierna, y empujar la rodilla hacia abajo, suavemente, o, si prefiero, puedo llevar la rodilla hacia el hombro contrario. Vamos a llevar una pierna hacia adelante, y vamos a ir a tocar el tobillo. Si este ejercicio me cuesta, puedo poner un banquito. Pongo la pierna sobre el banquito, y me acerco hacia adelante, sin doblar la rodilla. Para elongar la parte de atrás de nuestras pantorrillas, vamos a poner el pie en alguna superficie, y vamos a acercar nuestra rodilla a la punta del pie. Primero con la rodilla extendida, mantenemos los 20 segundos, y luego, flectamos la rodilla. Realizar actividad física regularmente es muy importante, ya que un estilo de vida sedentario, favorece una mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Esto afecta en una pérdida de la funcionalidad, y disminución en la participación social. Se recomienda realizar actividad física, durante al menos 30 minutos, 5 veces a la semana, o idealmente todos los días. Los ejercicios que les acabo de mostrar, se pueden realizar dos o tres veces a la semana, y alternar con caminata. Los ejercicios deben ser progresivos, o sea, incorporar estos ejercicios que les acaba de mostrar a su rutina, primero dos veces a la semana, y luego tres o más veces. Y también yo les recomiendo partir con una serie de cada ejercicio, y dependiendo de cómo se vayan sintiendo, pueden aumentar a dos o tres series.